La próxima semana será la última de este 2018 y para Moni Vidente, la astróloga más popular del país, estará llena de sorpresas para algunos signos del Zodíaco, principalmente en materia del amor. En esta ocasión, Moni Vidente reveló el futuro amoroso de los 12 astros mediante la lectura del tarot, en la que destacó una carta con la que cerrarán este 2018. 8. Aries 4 de Copas Esta carta te indica que si te has molestado con tu pareja, no puedes esperar a que sea la otra persona quien dé ese primer paso para solucionar el conflicto, deja el orgullo a un lado para que prevalezca el amor. 9. Tauro, As de Espadas La carta te menciona que para que puedas encontrar a tu pareja ideal, deberás ser más flexible y estar abierto a nuevas experiencias. 10. Podrías empezar por interesarte por cosas que le gusten a la otra persona, esto le hará sentir más amado y te garantizará una relación estable. 10. Géminis 6 de Bastos Esta carta del tarot, se recuerda que no todo es color de rosa dentro de la relación, pues las peleas y los conflictos son parte del proceso, siempre será mejor enfrentarlas en lugar de huir de ellas. 11. Cáncer, Rey de Pentáculos Tal vez sientas que algunas de tus dudas acerca de tu pareja tengan su razón de ser, pero debes entender que muchas de esas cosas son fantasías. 12. Para combatir estos sentimientos deberás trabajar en la comunicación y dejar que cada quien sea independiente. 13. Leo, Rey de Copas Este fin de año será un momento clave en tu relación, pues tu pareja te necesitará más que nunca, tendrá muchas inseguridades en algunas partes de su vida, llegó la hora de mostrar todo tu cariño y afecto incondicional. 14. Te verás recompensado. 15. Virgo 5 de Copas Para encontrar el amor verdadero en tu vida deberás dejar atrás el pasado. 15. Esta carta te recuerda que atraes la energía que le das al mundo, así que deberás cambiar tu actitud y compartir tu amor para que este te sea recompensado. 16. Libra, a la Emperatriz Esta carta te quiere decir que estás en una época ideal para buscar a tu media naranja, el sol rodea tu signo y esto te ayudará en todo momento, pues te dará mayor seguridad en ti mismo y esto te hará más atractivo. 16. Escorpión 8 de Bastos Esta carta del tarot, se indica que estás a punto de vivir un momento de pasión en tu vida amorosa inigualable, disfrútalo al máximo para conectar de manera diferente con tu pareja. 17. Sagitario, reina de Bastos La carta te dice que te sentirás muy sensible, lo que podría afectar tu relación por lo que será importante que hables con tu pareja y le comuniques todo lo que sientes para evitar roces innecesarios en estas fechas. 17. Capricornio, as de Bastos La carta del tarot señala que es posible que hayas tenido alguna discusión con tu pareja durante las últimas semanas, por lo que ambas partes buscarán llegar a la paz y el amor que tanto se tienen. 18. Acuario 7 de Bastos Durante el próximo mes podrías comenzar a tener algunas dudas acerca de tu existencia y tu falta de amor. 19. Realiza un análisis profundo para reforzar tu relación de pareja, pues será quien te ayudará durante estos momentos difíciles. 20. Justicia Esta carta indica que tal vez hayas aprovechado tus habilidades de manipulación con tu pareja en algún momento del pasado y ahora el karma regresará por ti. 20. Lo mejor será que te conduzcas con honestidad y estés abierto a encontrar soluciones a posibles conflictos. Con información de Money Vidente y Publimetro Fotos de Twitter anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. 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 Comentarios Powered by Facebook Comments.